Hola chicos, hola chicos, ¿cómo están? Es un nuevo video de Botaflip Acá estamos con un canasto que comprimos Patricio Estamos acá con estas cajas de sodio Tiene 6 botas, tenemos 6 botellas Y bueno, vamos a caer las paradas a todas A la primera, acá adentro, a ver si podremos Primero tiras vos y después yo así Tiramos Uy pro, uy al mismo tiempo Ayúdame, vamos a hacerlo No No, 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 no No, 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 no Voy a llevar la marcha La marcha Una pa' derecho Bueno, acá seguimos Aquí, una, dos Agá, 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 agá Uy, shit Está difícil esa Nooo Ahora tiramos todo así y listo No, 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 no Pásame a mí si cae damas a vete esta esta ok esta esta la vida vamos a intentar tirar las dos al mismo tiempo tiraste de nuevo chicos y la tirá de nuevo hasta que te salga aca esta cosa ahora chicos si ganamos esta bala tenes que darle no lo saque no lo saque no pero tenemos que salir las dos al mismo tiempo ah no pero son las dos al mismo tiempo y vos no ya bien dale empez a tirar te 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 oh no no vale ninguna todo esta re mal todo de nuevo todo de nuevo todo de nuevo todo de nuevo ah si oh pich a ver a ver yo a ver chicos si la hago pich tienen que dar un tremendo like si la hago no la existe a la voz a ver a ver a ver no 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 denle un tremendo like, suscríbanse y bueno, acá terminamos el video con esta caída y bueno chicos, bueno chicos, chau chau